hola amigos como están sean todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de este canal dedicado al arte en esta ocasión haremos unos dibujos muy fáciles de animales este vídeo es muy recomendado para los niños que les gusta dibujar o que quieren también aprender qué buen servicio si estás listo y quieres aprender trae el lápiz borrador taja lápiz y colores y si te gusta la idea pues vamos a comenzar comenzamos vamos a hacer un búho iniciamos con el número 63 con esto podremos hacer nuestros ojos y las orejas del búho desde la parte izquierda redondeo con dos líneas como si fuera un triángulo para hacer las orejas y detallamos bien y marcamos bien los dos ojos deja en la caja de comentarios si te gustan los búhos o si alguna vez en la vida has visto uno yo por ejemplo vi uno en un zoológico y ya podemos detallar el pico borramos algunas imperfecciones que tengamos algunos trazos que no nos haya gustado y podemos dar inicio al cuerpo con un medio óvalo luego marcamos la barriga por la parte de abajo y marcamos los ojitos luego dibujamos las alas en cada una de las partes y dibujamos las paticas detallamos y con un marcador o con un micro punta o con un esfero vamos marcando cada parte del dibujo y así borramos la parte sobrante del lápiz le colocamos plumitas y coloreamos y ya tenemos nuestro búho con el número 63 siguiente dibujo vamos a iniciar nuestro siguiente dibujo con el número 6 y con el número 1 es decir con el número 61 podemos unir esas dos partes para hacer un perrito le hacemos cabeza dibujamos las orejas y desde la parte del 6 del número 6 podemos dibujar una de las paticas y con el número 1 dibujamos la otra patica este perro va a tener unas manchitas le dibujamos la cola este dibujo me encanta bastante porque no es el típico perro mirando hacia el frente o de ladito sino es un perrito de espaldas y luego con nuestro micro punta esfero o marcador o hasta color negro detallamos el dibujo para poder borrar el sobrante del lápiz borramos lo que nos queda de lápiz borramos y coloreamos ya tenemos nuestro perrito siguiente dibujo para el siguiente dibujo vamos a hacer un dinosaurio y para hacer ese dinosaurio vamos a hacer un rectángulo pequeño y marcamos el cuerpo como si fuera una media luna desde la parte de abajo dibujamos una de las patas grandes arriba marcamos las aletas dibujamos los ojos dibujamos los dientes dibujamos las manos de adelante borramos algunas líneas que de pronto veamos algo flojitas y marcamos con nuestro marcador micro punto o esfero el resto del dibujo para definirlo muy bien marcamos los ojos y los dientes bien feroces luego borramos la parte del lápiz que no nos sirve ahí falle un poquito en los ojos pero no hay nada que un corrector no puede arreglar para terminar coloreamos nuestro dinosaurio luego vamos a comenzar con una vaca y esta vaca se hace con el número 4 luego de tener el número 4 marcamos el cuerpo miramos que no nos quede ni muy flaquita ni muy gorda luego marcamos parte de la trompa o de la boca y al frente dibujamos dos ojos los cachitos las orejas y detallamos parte del cuerpo para poder hacer las manchitas dibujamos también la cola la boca la nariz y desde la parte de abajo le hacemos las patas que no se nos olvide que la vaca tiene ubres y le dibujamos las manchitas para que nos quede bien la vaca el coloreado de esta vaca es súper súper rápido detallamos con nuestro marcador o plumón que tengamos detallamos bien como nos va a quedar nuestro dibujo en estos momentos estoy marcando las manchitas borramos detallamos detallamos el resto de la vaca y luego vamos a borrar coloreamos nuestra vaquita muy fácil porque mi vaca es blanco con negro muy bien para el siguiente dibujo vamos a hacer una ranita la ranita la hacemos con la letra u hacemos los dos ojos marcamos las paticas dibujamos las patas de adelante super bien quisiera saber cual de estos dibujos ha sido el más bonito para ti y cual se te ha facilitado en el proceso de dibujar mientras hacemos esta ranita yo les aconsejo que practiquen todos los días por lo menos 10 minutos y se van a dar cuenta de los resultados y de como mejoran sus trazos marcamos con un plumón marcamos con un plumón todas las líneas que consideramos que sean exactas para nuestro dibujo dibujo y así borrar todas las líneas que no nos sirven detallamos algunas partes citas detallamos algunas partes citas y vamos a colorear muy fácil para el último ejercicio vamos a hacer un loro con la zeta vamos a hacer un loro con la letra zeta dibujamos la alita la cabecita y una cola larga 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 le dibujamos el pico le vamos a dibujar unas paticas y un tronco donde se sostenga el loro marcamos las paticas detallamos con nuestro micropunta la cabeza el pico los ojos la cola larga que tiene y el palito donde se posa y luego borramos todos los residuos del lápiz que veamos para colorear bueno chicos y eso han sido todos los dibujos que hicimos el día de hoy muchas gracias y eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado por favor dale like suscríbete y activa por favor la campanita porque yo sé que ustedes no la han activado todavía como es posible que no me quieran muchísimas gracias a todos mis estudiantes que me han inscrito por interno y que me han enviado todas las evidencias a todos ellos un saludo grande 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 y nos vemos en un próximo video sean todos bienvenidos a un nuevo canal a un nuevo canal eso si quedo feo hola amigos hola huepucha si quieres comenzar corre rápido no pero porque voy a correr mas despacio velocista Suscríbete Dale like